Hoy les voy a compartir blogs, canales, páginas de internet que quizás les ayuden en su búsqueda de información de esta opción educativa o les ayuden a encontrar otras familias homeschoolers que están compartiendo sus experiencias fuera de la escuela. Cuando yo inicié casi no había información en español. Toda la información que busqué y a quien me dirigí fue en grupos en Estados Unidos, en inglés. Y en inglés hay muchísimos recursos, hay muchísimos canales, hay muchísimos blogs. Hay gente que ya tiene a sus hijos mayores que ya terminaron de desescolarizar y que ya están siguiendo sus vidas, ¿verdad? Entonces hay muchos más recursos y muchos más papás compartiendo. En español cada vez hay más y es bueno. Es bueno que las personas que deciden desescolarizar o que están pensando en sacar a sus hijos de la escuela o en no llevarlos a la escuela vean que no hay un solo camino, que cada familia lo hace diferente y que ellos también pueden adaptar la educación en casa conforme su familia, conforme su dinámica familiar, conforme sus niños, sus necesidades y que cada quien se vaya formando su propio concepto de aprendizaje, que tengan la visión propia de lo que quieren hacer, hacia dónde quieren hacer y cómo lo quieren hacer. Entonces voy a compartir los blogs en español donde hay información, donde cualquier pregunta que ustedes tengan la pueden hacer al Google y seguramente les va a aventar los resultados de todos estos blogs. Voy a empezar con los más obvios porque son los que tienen más tiempo y yo creo que son los más conocidos porque hay muchísima información. Supraescolar.com de Priscila Salazar. Priscila no solamente habla, les da información y habla de sus experiencias, tiene su blog, pero también tiene libros que les pueden ayudar para las personas que están pensando en esta opción. Hay una guía gratuita dentro de su página que se llama ¿Quieres conocer la opción de educar sin escuela? Pero también tiene su propio libro, Aprendizaje Supraescolar. También le he visto que últimamente está más activa en su canal de YouTube. Así que es muy, muy, muy buena. La recomiendo muchísimo. También tenemos a Laura Mascaró. Laura Mascaró está en España y también tiene ya muchísimos años compartiendo e informando a las personas acerca del homeschooling. Ella tiene un libro que se llama Sin Escuela. Donde también contesta las preguntas más frecuentes acerca de la opción de educar sin escuela. Tiene el canal de YouTube que creo que es el canal de homeschooling más extenso que hay en español. Tiene muchísimos videos y tiene ya muchísimo tiempo haciéndolo. Entonces cuando quieran saber algo seguramente o Supraescolar o Laura Mascaró ya contestaron esa pregunta porque ya tienen muchísimo tiempo dando información a las personas y compartiendo sus experiencias y todo. Ella también hizo el documental Educación a la Carta que si no lo han visto también lo recomiendo muchísimo. Es muy bueno. Tenemos también Aprende con Alas. Esta página es de Laura Castellaro. Y aparte de que es un currículo que les puede ayudar para las personas que quieren llevar currículo en su escuela en casa. Pues también tiene un blog y tiene diferentes videos donde explica acerca del homeschooling y donde pueden encontrar también la información que necesiten. Vamos a pasarnos a Desescolarizados. Esta página está a cargo de Mariana Ludmila. Y también tiene una revista, tiene cursos, tiene su blog. Para las personas que van iniciando y que tienen muchísimas preguntas y dudas que es normal. Ella aquí en esta página de internet tiene un curso gratuito que se llama Introducción al Homeschooling. Y pues tienen todas las preguntas. Ya contesta todas las preguntas frecuentes también. El curso trata diferentes temas desde lo que es la educación en casa, la educación en el hogar, por qué desescolarizar, cuál es la diferencia del homeschooling, el homeschooling, la socialización que los papás siguen preguntando en los grupos de Facebook. ¿Cómo hacen amigos? ¿Y qué de la desescolarización? Y papás, por favor, busquen primero. Seguramente ya alguien escribió acerca de eso porque es una pregunta muy frecuente. Todos los que tenemos blogs ya lo contestamos precisamente porque es una duda de los papás. Entonces, todas esas preguntas ya alguien las respondió en el internet. Ya tienen artículos completos acerca de eso. Búsquenlo primero. Los estoy regañando. Aprendizaje orgánico de Cecilia Arevalo. Y pues también está compartiendo muchísima información y sus experiencias y sus aprendizajes y de cómo llevar el homeschooling. También está también Ivonne Laborda, que a mí me encanta cómo habla, cómo escribe. La sigo muchísimo. Hay algunos blogs que sigo más que otros porque ya estoy como en la etapa, en una etapa diferente donde ya no busco información de cómo hacer homeschooling, escuela, en casa, sino ya busco otro tipo de información porque mis niñas ya van creciendo, porque ya sus necesidades son diferentes. Entonces, Ivonne Laborda es una de mis favoritas. La recomiendo muchísimo porque no solamente habla del homeschooling, sino de la crianza y de sanarse uno mismo, que es muy difícil. Tiene muchísimos artículos. Tiene un libro que se llama Dar Voz al Niño. Y da cursos y conferencias y todo eso. Entonces, si no conocen a Ivonne Laborda todavía, la recomiendo muchísimo. También tiene un canal de YouTube y ella también hubo un tiempo en que tenía su canal que se llamaba Fundación Cambio de Paradigma. Creo que ya no lo actualiza, pero hay muchos videos ahí que quizá les ayuden. Vamos a seguir con Marta Rebolledo para las personas que andan buscando asesoría legal o que tengan muchas preguntas o dudas respecto a las leyes del homeschooling en México. Creo que Marta ha sido una luz para todos, porque antes no existía alguien que supiera tanto de las leyes como ella. Ella lo dice siempre, no es abogada, pero es una apasionada de las leyes y sabe muchísimo. Ella abrió un grupo en el Facebook que se llama Aspectos Legales de la Educación en Casa y está creando una asociación para ayudar a todos los padres que desean realizar esta opción educativa que se llama ABP Sustenta. Así que, bueno, Marta ha aclarado muchísimas dudas legales en cuanto al homeschooling y siempre está dispuesta a ayudar a las personas con sus dudas. Luego tengo estos otros blogs que no dan tanta información, pero dan sus experiencias, sus reflexiones, lo que pasa en los aprendizajes de sus niños. Entonces está Proyecto Itoa, no sé si lo estoy diciendo bien, creo que sí, Itoa, Proyecto Itoa. Y también está FreeSchoolers, historias de una familia homeschooling. Como les digo, estos blogs casi no dan información acerca de cómo hacer el homeschooling, pero dan sus experiencias y también es bueno conocer las experiencias de otras personas, lo que otras familias homeschoolers están haciendo para que nuestra mente se abra a más posibilidades y vea que hay más opciones, ¿verdad? Entonces, como les comentaba, yo ahora estoy en una etapa diferente de la educación sin escuela y ya no soy tan de escuela en casa. Ya somos más de aprendizaje autodirigido, aprendizaje autónomo o lo que se le llama homeschooling. Entonces, lo que leo ahora, lo que sigo ahora es muy diferente a lo que seguía antes, ¿verdad? Bueno, voy a recomendar páginas de internet en inglés que me encantan. Yo sigo muchísimo las páginas estas en inglés de homeschooling. La primera que les quiero recomendar es Happiness is Here. Buenísima, no solamente habla de homeschooling, pero habla también de la creencia respetuosa y de respetar a los niños, de respetar su autonomía y de respetarles el juego libre. Muy bueno las reflexiones que hace esta persona, Sara, creo que está en Australia. A mí me encantan. Muy buena. Y también está Reisius. Reisius también es una mamá unschooler que tiene su blog no solamente del aprendizaje sin escuela, sino también de la creencia respetuosa y de el vivir con intención, de vivir más, como se dice ahora, Mindfulness, ¿verdad? Y no podríamos estar hablando de homeschooling sin hablar de Sandra Dodd. Sandra Dodd, yo creo que nos ha inspirado a muchos, nos ha guiado a muchos. Yo, si ven su blog, se ve viejito, no es moderno, ella no lo ha modernizado, pero tiene por lo mismo, porque lo empezó desde el 2000, tiene muchísima información, tiene muchísimas entradas, se han contestado muchas preguntas, diferentes puntos de vista, tiene otros papás, mamás, homeschoolers, que también le han ayudado a responder cosas y que tienen entradas en su blog, y si no, pues ella los dirige, ¿verdad? Su libro, Big Book of Onschooling, yo lo recomiendo. A mí me gustó muchísimo. El libro es una recopilación precisamente de todo lo que tiene en su blog. Bueno, no de todo, pero de muchas entradas de su blog. De una forma, se podría decir, ordenada por temas, se podría decir, aunque ella dice que fue muy difícil precisamente tratar de ordenar un libro, ¿verdad? Pero para las personas que tomamos este concepto, esta filosofía, este estilo de vida acerca del unschooling o de la no escolarización, Sandra Dodd es, sin lugar a dudas, la primera mamá a la que hay que acercarse, porque ella es la que tiene mucha más experiencia que los demás, ¿no? Tiene muchísimos años en esto. Bueno, luego está Unschooling Mom to Mom. Y esta página de internet, que es toda una comunidad, está guiada por Sue Patterson y también tiene una página en el Facebook, un grupo, y también ha contestado ya muchísimas preguntas acerca del unschooling. Ella, de hecho, también recopiló entrevistas de jóvenes que se educaron sin escuela y lo recopiló todo y lo hizo en un libro. Sue se enfoca, sí ayuda a las personas que quieran iniciar homeschooling o que quieran iniciar el unschooling, pero creo que su enfoque mayor es el unschooling de los jóvenes y tiene muchísima información también en eso en su página de internet. Luego también está Unschooling the Kids. Y también de aquí, esta persona escribió un libro que se llama Jump, Fall and Fly. No lo he leído, pero lo tengo en mi lista de lecturas pendientes, ¿verdad? Me gusta leer de todas estas familias porque mis niñas están creciendo y de cierta manera quiero ver lo que puedo hacer, las diferentes opciones que tengo, cómo lo han hecho otras familias, qué caminos puedo tomar. Y obviamente sus experiencias, sus reflexiones acerca de los aprendizajes y de lo que les pasa, es enriquecedor para mi familia también. Entonces, también está Living Joyfully with Unschooling. Y esta persona, Pam Larickia, no solamente tiene este blog y se dedica a hacer podcast o audios con entrevistas, pero también ya ha escrito varios libros acerca del unschooling y de aprender en libertad, de cómo se ve la vida a través del unschooling. No los he leído todos, creo que leí los dos primeros, pero bueno, también están en mi lista de pendientes, ¿verdad? Luego vamos con The Path Less Taken, de Jennifer McRale, que también no solamente habla del unschooling, sino también de la crianza respetuosa y si ven, como que van pegados, ¿no? El unschooling con la crianza respetuosa, la crianza consciente. Porque creo que el unschooling se basa en el respeto de los intereses del niño y no tratarlo de manipular, no tratarlo de controlar, no tratarlo de hacer lo que nosotros queramos. Entonces el respeto empieza en la crianza y eso va junto con pegados. No podemos hablar de unschooling sin hablar de John Holt. Y aunque esta página la maneja Pat Farenga, obviamente habla mucho de John Holt, de la revista que tuvo Growing Without Schooling. Y tiene muchas entradas, tiene muchos blogs, tiene recursos para hacer homeschooling y para hacer unschooling. Bueno, entonces también está la página de Blake Bowles. Esta persona se ha dedicado más que nada a dirigir a los jóvenes en su aprendizaje libre. No a dirigirlos, vamos, hace comunidad, hace grupos, está dentro del campamento de no regreso a la escuela, donde se invita a los jóvenes unschoolers a hacer viajes, a hacer campamentos, a aprender todos juntos. Más que nada está fortaleciendo la comunidad de los jóvenes unschoolers. Él ha escrito tres libros diferentes dirigidos a los jóvenes. El arte del aprendizaje autodirigido, mejor que la universidad. Y la universidad o el college, como lo llaman allá en el otro lado. El college sin preparatoria. No es necesaria la preparatoria. En su página de internet también tiene, pues, artículos y audios, podcasts con entrevistas a diferentes personas. Y, pues, tiene también sus videos, en donde, les digo, más que nada se dirige a los jóvenes. Está esta página de internet que se llama The Alliance for Self-Directed Education. Esta página de internet tiene recursos, tiene artículos, tiene forums, tiene diferentes información para las personas que están interesadas en la educación autodirigida. Por esta página, yo conocí o me guiaron a Rebecca Koritz y me metí a su blog y también me gustó muchísimo la forma en que escribe, la información que tiene, las experiencias que da, las reflexiones. Es muy buena. Me ha ayudado muchísimo también a comprender otras cosas. Sobre todo, como les digo ahora, que, pues, mi niña ya es adolescente, ¿verdad? Rebecca Koritz la recomiendo también muchísimo para las personas que andan buscando más acerca del unschooling o del aprendizaje autodirigido. Bueno, esos son todos. Hay más blogs, hay más canales, hay más páginas que seguramente les saldrán en sus búsquedas por ahí. Como les digo, estos son los que yo sigo, los que a mí me gustan, a los que frecuento más. Hay algunos que frecuento más que otros, dependiendo la información que ande buscando, lo que ande yo pensando en esos momentos, ¿verdad? Así que no se queden solamente con estos, hay más y alguno por ahí se va a acomodar a lo que ustedes andan buscando. Les comparto para que tengan la información necesaria, para que puedan ver diferentes enfoques, como les digo, y para que se vayan creando sus propios conceptos, a dónde quieren llevar a su familia y los diferentes caminos que hay para lograrlo. Por supuesto, no olviden visitar mi blog, viviresaprender.com y pues quédense viendo este canal y si no se han suscrito, suscríbanse y denle un me gusta. Soy Alex Kim. Hasta la próxima.